Tader se temía la visita de un Zaragoza que a los 10 minutos justificó la fama de equipo peligroso a domicilio con el gol de Belsué a pase de José Ignacio. Gol que sacudió las estructuras de un partido vibrante. El Racing reaccionó con los arrebatos de furia de su jugador con más carácter, Schurrer. De sus delanteros, solo Correa mostró sus cualidades para crear peligro, aunque hoy falló en el gol. Los últimos 5 minutos de la primera parte fueron trepidantes. Schurrer aprovechó el despeje deficiente de Juanmi para conseguir el empate en el minuto 45. Premio al juego de los cántabros. Sin tiempo para celebrar, el Zaragoza montó el contraataque de Belsué, que terminó en la falta de Echema a Pierre. Japón-Sevilla no lo dudó. Penalti que transformó Aragón en el minuto 46. 1 a 2. Un Racing volcado pidió a los 17 minutos de la segunda parte penalti a Besasnik. En la repetición se aprecia el empujón, pero es de su compañero José Félix Guerrero. En pleno ataque racinguista, una contra de los maños llevó el 1 a 3 al marcador por medio de Jordi. El quinto triunfo a domicilio del Zaragoza estaba cerca. Pero un minuto más tarde, Besiakni aprovechó la jugada de Correa para reducir diferencias. 2-3. Quedaban tres minutos para conquistar un empate que tuvo a su alcance. Besiakni, segundo...